Empieza la etapa final del juicio contra las hermanas Jara, estas mujeres que son acusadas de intento de homicidio de un hombre que según ellas intentó abusar de ellas, violarlas. El fiscal quiere condenarlas por homicidio en grado de tentativa. Los abogados defensores piden la absolución de las chicas. Le dimos el cuchillo a la comisita porque para entrar en la comisita no lo defendimos por eso, ¿no? Y que esperemos que acá se resuelvan nuestra defensa. El próximo 9 de abril, el tribunal en lo criminal número 2 de Mercedes dará a conocer la sentencia en el juicio oral y público que se les sigue a las hermanas Ailén y Marina Jara, de 20 y 21 años, acusadas de homicidio en grado de tentativa el dueño Leguizamón Ábalos, quien, afirman las jóvenes, intentó violarlas. El 9 de abril a las 12 horas es el día de la sentencia. O sea que tenemos que esperar un montón de días, pero no con la presión domiciliaria. Aunque sea que eso hubieran hecho. Aunque sea, pero en el caso. El hecho ocurrió en febrero de 2011 en Moreno. Las hermanas se entregaron en la comisaría. También facilitaron el arma en cuestión, un cuchillo de cocina. Desde entonces están detenidas en el penal de los Hornos en el Gran La Plata. Leguizamón estuvo internado dos días. Presentó un golpe en el parietal izquierdo y una herida leve de arma blanca en el tórax. Somos desconfiados, no le quiero faltar el respeto al tribunal, somos desconfiados porque la historia nos da la razón más a nosotros que a ellos. Ahora, creo que van a tener que pensar muy bien lo que van a hacer. Eso estoy seguro. Porque la pelea que les dimos y el acompañamiento que tuvimos para casos como este debe ser uno de los pocos antecedentes que tenemos. Así que somos confiados. Confiados por el hecho del esfuerzo que hemos puesto nosotros. Pero no tenemos confianza en estos tribunales porque es más fuerte la posibilidad de no cambiar nada.